Buenas tardes, soy José Antonio Hernández, soy vecino de la comunidad provincia de Pérez y quiero agradecerle en especial al gobernador Diego Sinue, Rodríguez Vallejo y a la alcaldesa Lorena Alfaro por esta obra tan importante para toda esta gente de esta zona, lo cual nos viene a tener muchos beneficios. La principal, ya lo decíamos ahorita, es evitar más muertes porque está muy peligroso. Pero es una obra muy importante que beneficia a muchas comunidades y por lo cual nosotros vamos a estar siempre eternamente agradecidos con el gobernador, con la alcaldesa. Les decía hace un instante a ellos que ganaron la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Se van a quedar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, en efecto, muchas gracias y saludos a todos. Adiós. Lo mejor está por venir.